Sean todos bienvenidos a mi canal de Star Deck 120 y hoy estamos en otro capítulo de Genshin Impact Después del pedazo de capítulo anterior en el cual pudimos encontrarnos con Larcontepiro Después de todo lo que pasó en la ciudad de los manantiales, en el pueblo de los manantiales y toda esta vaina Fuimos a ir a ver a Larcontepiro, estuvimos hablando con ella, con el tema de Kashina para que iba a revivir Y al final no revivió porque al parecer su cuerpo y su mente y toda su vaina aún se mantenía en lo que sería El Reino de la Noche creo que se llama, o en el Mar de las Almas, no me acuerdo muy bien Pero es el lugar en donde ahora vamos a tratar de ir y vamos a tratar de salvarla Pero va a ser una misión pues un poco suicida porque también nosotros nos podríamos quedar ahí Pero es una arma de doble filo, es todo o nada Pero antes de que pasara eso, pudimos obtener el combate entre dos bicharracos Entre dos personajes demasiado poderosos Y pudimos ver lo que es un fragmento del poder de dos personas que están en el top De los top de los bichos más fuertes de todo Teyvat Pudimos encontrar al Capitán, o lo que podría decir Capitano El primero de los once de los Fatui, de los once heraldos de los Fatui Y Mabuika, la actual Arcontepiro Estuvo increíble, vayan a chequearlo, esa animación estuvo de madre No hay comparación marico, esa vaina estuvo arrecho yo Así que nada chicos, simplemente espero que les haya gustado Y bueno, ahora vamos a seguir con este capítulo que vamos a averiguar Que es lo que nos espera en lo que serían los retoños arboreos estos Muy emocionado, muy emocionado Y aquí estoy con este bichito que está bastante tranquilo Lo agarré porque como venía de camino para... Tienes que utilizarlo, pues bueno Esa es Uwaina, el líder de los retoños arboreos Vamos a hablar con él, ok Está bien, yo me puedo salir de mi cuerpo Ok, muchas gracias Uwaina Uwaina que suena como... Uwaina Ok A ver Ehm... ¿Chasco? Que bueno volver a verte Uwaina Pero me temo que no tenemos tiempo para formalidades Venimos por la roca espiritista Wow, espera un momento, al menos dime para que la necesitas, ¿no? Mi amiga Kachina está atrapada en el reino de la noche Y necesitamos la roca espiritista para encontrarse un nuevo antiguo y luego salvarla Ok Eh, ¿salvarla? ¿Piensar en el reino de la noche? Sí Pues lo siento, pero alguien tiene que decirle esto aunque no les guste Ir al reino de la noche no es una decisión que tomaría un guerrero sensato Toda batalla es impredecible y no se sabe cómo terminará Perder a un amigo es una tragedia Pero cuando algo así ocurre, lo mejor que puedo hacer es concentrarte en evitar que haya más víctimas Gracias por su consejo, jefe Uwaina Pero si el precio de ser una guerrera sensata es abandonar a una amiga que está luchando por su vida Entonces estoy dispuesto a asumir el riesgo Sabía que dirían eso Ah, ¿pasaba algo Uwaina? No te estás comportando como siempre ¿No eres tú el que siempre dice que una vida sin 10 conozco una vida plena? No es nada, el reino de la noche es un lugar peligroso Así que era mi deber comprobar que tuviera la determinación necesaria Sin embargo, ya que existen, no seré ella y yo quien se los oponga Aquí tienen a la roca espiritista y cuídenlo bien Si se rompen, habrá otra igual Gracias Vamos a tener veces en donde que se conocen desde hace tiempo Chaska, ¿tú no eras de la tribu Plumaflora? Chaska era una mediadora famosa entre todas las tribus Como la gente siempre recurre a ella para asumir los conflictos Poco a poco nos fuimos conociendo mejor Tiene una hermana pequeña llamada Chuichu Que suele venir a Kuiku Que suele venir a esta tribu a pasar el rato Nos ha ayudado mucho en el pasado Así que tienes una hermanita Sí, se la presentaré en otro momento Ahora volvemos a lo importante Uwaina, ¿podrías explicarnos cómo usar la roca espiritista? Imagino que ya le habrán dicho que el reino de la noche es un lugar totalmente distinto al mundo real Digamos que es como un río por el que fluyan conceptos Bien, pues esa hermana antigua que están buscando sería como un pececito que nada por el río Desde esa óptica, la roca espiritista sería como un bote de pesca que navega por el río Sin embargo, no basta con el bote Necesitan un pescador con mucha experiencia ¿No puedo manejar yo mismo ese bote? Es posible, ya que tiene tanto fuerza como el talento necesario Pero aún así te faltaría un poco de experiencia Si se quieren asegurar de que todo vaya a ir a bien Puedo recomendarles a alguien ¿A quién? A Bichama, un famoso guerrero y explorador de los retoños arbóreos No solo es muy observador, sino que también tiene una gran intuición Su nombre antiguo significa exploración Y les aseguro que no hay ningún pescador de nombres antiguos mejor que él ¿Pichama? ¿De qué le suena ese nombre al Paimon? Es un manantiamigo de la señorita Tea Me han contado alguna historia sobre él ¿Dónde podemos encontrarlo? Desde que Malcom o Malco Murió, suele ir a contemplar el paisaje desde algún peñasco Si van por ahí, seguramente lo encuentran De acuerdo, entonces iremos a buscarlo Muchas gracias, jefe Huayna Adiós, jovencitos, que les vaya muy bien Papi, tranquilízate que nosotros somos los protas, brother Aquí nosotros nada nos va a pasar, ven Ok, entonces tenemos que encontrar a Malco O Malco es el que murió No me acuerdo, no lo entendí muy bien A ver, a ver, a ver Alguien contemplando el paisaje de un principio Ah, debe ser él Coño Sí, tiene hasta los lenticos de explorador Hola, perdón, ¿eres Bichama? A ver Sí, pasa algo Explorador legendario Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, explorador legendario Le explican a Bichama lo ocurrido con Kachime Y le habla sobre la roca espiritista Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen que pueden traer a alguien de vuelta al reunión de la noche ¿Cómo es eso posible? Bueno, pensándolo bien es un sitio como ese Cualquier cosa es posible En ese caso ¿Estás bien? ¿No tienes buena cara? Ah Ah, por lo de eso, amigo No es nada, estoy dispuesto a ayudarlo Pero me gustaría pedirles un pequeño favor a cambio Daré prioridad a la búsqueda del nombre antiguo de Kachina Pero después de eso me gustaría pedirles prestada a la roca espiritista Para buscar el de un amigo mío ¿Un amigo? Ah, Huayna mencionó antes de un tal Malco ¿Ese amigo del que habla? Sí, aunque si no les importa no quiero hablar mucho de él No te preocupes, aceptamos ayudarte con ese favor Si nos vas a ayudar a buscar el nombre antiguo de Kachina Lo menos que podemos hacer es devolverte el favor Perfecto En ese caso le importaría dejarme traerme la roca espiritista Claro Toma Está Bueno, está muy cool, eh Aunque no está juntas, eh Son como dos vainitas así todas Raras A ver qué está haciendo A ver, que la está investigando Le está diciendo Epa Déjame sentirlo Déjame buscarlo Blablabla Ajá, ya veo Su funcionamiento es muy parecido a lo de los portones del abismo Ya que vamos conectan al reino de la noche con este mundo En cuanto lo usemos, el abismo vendrá cual depredador que ha olido un rastro de sangre Así que no podemos utilizarla donde está la tribu ¡Qué profesional! Yo no diría que soy un profesional En realidad desconozco los principios de su funcionamiento Solo sé más o menos para qué se puede usar ¿Y dice que le inventó un tal... Citlali? Pues es todo un genio Iré a las afueras de la tribu a colocar y preparar la roca espiritista Mientras tanto, ustedes podrían preparar dos cosas ¿Qué necesitas? Iremos de inmediato a comprobarlo Primero necesito un gancho de agarre Se lo pueden comprar a cualquier comerciante de la tribu Pero tengan unos cuantos más Porque voy a usarlo para construir una red ¿Vas a usar una red para atrapar el nombre antiguo de Kachima? ¿Pero cómo se captura algo tan abstracto como un nombre antiguo Que algo tan intangible como una red? Una red de la vida real tiene su correspondiente concepto en el reino de la noche Dicho de una forma simple Voy a usar el concepto de red para atrapar el concepto de nombre antiguo Entiendo ¿Y lo segundo qué es? Uno... No Dos pedazos de obsidiana Si traemos al mundo real un nombre antiguo necesitaremos guardarlo en obsidiana Normalmente este mineral se puede comprar en los vástagos del eco Pero tengo entendido que hace poco llegó la tribu a un uso comerciante ¿Podrían probar con él? A ver si hay suerte ¿Entendido? Bien, pues entonces nos dividiremos Ven ese claro ahí Nos vemos ahí en un rato Ah Quiere mandar a alguien conmigo así que seguro de que no me voy a apropiar de la roca ¿Qué opinas, Chaska? No creo que sea necesario En verdad que no te conocíamos Pero si Juáima te recomendó significa que podemos confiar en ti Gracias, aunque la palabra confianza ya no significa mucho para mí Me llevaría algo de tiempo a colocar y preparar la roca espiritista Así que le ruego un poco de paciencia Nos vemos en un rato Ok Vámonos pues Una soga Una red, perdón El señor tan extraño Parecía agotado Pero se emocionó más no poder cuando le hablamos de la roca espiritista Claro, por lo de eso, amigo Yo tampoco termino de entenderlo Pero bueno, hagamos lo que dijo Preparar los ganchos de agarra y la obsidiana Cachina, espera un poco más Te prometo que te encontraré Ok, haz lo que Lo preparativo necesario para ir en busca de los nombres antiguos Ok, primero Hablar con el bicho este Para atender la roca Epa Vamos a ver que esta está buena Gancho de agarra de los que usan para escalar Eso mismo Sí, queremos comprar todos estos ¿Cuánto costaría? Todos, pues ¿Qué tal 30.000 moras? De acuerdo Ah, de una No quiere regatear ni nada ¿En serio? ¿Y qué quiere que regatee? Lo necesitamos lo antes posible, por favor Marchando De paso, te lo interesa saber que la gente que suele comprar estos ganchos Es aficionada a la escalada Si quieres aprender a escalar, recomiendo hablar con Loya Bien, toman Aquí lo tienen Ahora tenemos que comprar obsidiana El comerciante del que nos habló Bichama está por ahí Vamos Oye, la tipa no dudo Me necesita mil moras Dale pues De una Sí, ok Perfecto Pasa Hola, ¿ven de obsidiana? Obsidiana Claro, aquí mismo tengo un pedazo Pefeno Y tiene más, necesitamos dos No le sabría decir Tendría que abrir esta caja para ver si tengo algo entre las cosas que traje Pues Si no le importa, le esperaremos aquí Coño, no me diga No me joda Que solamente va a haber una Una Solamente Tranquila Hasta ahora todo va según el plan Cuando Bichama habló de su amigo Me dio la sensación de que ambos nos sentimos iguales Espero que este señor pueda encontrar a obsidiana Cachina lleva consigo un montón de pedazos billantes Si hubiera sido yo La que se quedó atrapada en el reino de la noche Seguro que ella encontraría fácilmente un montón de obsidiana Mira por donde Resulta que se traje unos pedazos de más ¿A qué tiene, muchacha? ¿Está bien así? Sí Deme cuatro mil Ok Dos pedacitos de obsidiana Muchísimas gracias ¿Cuánto es? Si no hubiera sido por ustedes No hubiera llegado a vender esto Con 30 mil moras por ambos pedazos Será suficiente Perfecto, tomen Por cierto Hoy hablamos de Bichama ¿Es que les ha mandado un encargo? ¿Cómo se encuentra? Hace cinco años que desapareció Marco Y ya es hora de que vaya pasando página ¿Sabes lo que le ocurrió? No exactamente Simplemente lo escuchó una vez Mientras tomaba unas copas Sé que tiene un amigo llamado Marco Que crecieron juntos Y que se forjaron una reputación A Marco se le daba Se le daba tan bien luchar Que era capaz de tumbar a varios furtachones Con una sola mano Y el punto fuerte de Bichama Era el análisis y la investigación Ambos se compenetraban muy bien Así que derrotaron varias veces al abismo Hace cinco años Volvieron a ganar un peregrinaje Del retorno del fuego sagrado Y lo pusieron en el mismo equipo Pero antes de ir a la batalla El abismo lanzó una pequeña ofensiva Contra los retoños arboreos Y Bichama se hirió la piel Al intentar salvar a alguien ¿Y luego qué pasó? Cuando sus compañeros de equipo lo encontraron Lo discutieron y decidieron Que no podía luchar en ese estado Ese mismo Bichama pensaba Que sería un estorbo en la batalla Así que el equipo entero Le explicó el problema de la planta Piro Y ella aceptó que se retirase El problema es que aquella vez Había más monstruos en el abismo De lo que nadie esperaba El equipo de Malco no tomó Las decisiones correctas Y fue engullido por la marea de monstruos Después de eso Bichama entró en depresión Y pensaba que todavía Había sido culpa suya No parece que fuera su culpa Es posible Pero todo el mundo se arrepiente de las cosas Si no necesariamente por haber cometido un error Si no por no haber hecho algo Ya intenté decirle que en el pasado es pasado Y que hay que mirar hacia adelante Pero no consigue salir de ahí El abismo no causó mucho sufrimiento Y hay heridas que nunca se podrán curar A mí también me gustaría Que hubiera algún remedio Para aquellas cosas De las que me arrepiento Pero... En fin Tenemos el tema Si bien es el momento Por ahí ayudarle a ver las cosas De otro modo Se lo agradecen mucho Se lo agradecería mucho Ok Ya tenemos las dos cosas Ahora reúnete con Bichama Vente para acá Ok Mira justamente Nos lo prepararon para nosotros ¿Ve? ¡Wii! ¡Wii! La mejor forma de explorar bro O sea es perfecto Esto seguramente lo puede hacer Kinnich también Supongo ¡Wii! Vamos para allá ¿Ya lo tienen todo? Sí, aquí está ¿Cuándo empezamos? La roca peritita ya está lista Así que puede ser ahora mismo Tal y como les prometí Primero buscaré el nombre antiguo De Kachina Y lo necesitaré que sean ustedes Los que me ayuden a mí ¿Puedo preguntarte algo? Dime ¿Buscas a tu amigo Por el mismo motivo que nosotros? Así es Tras la muerte de Marco Fui al campo de batalla a investigar Y descubrí que no es que se enfrentara Un enemigo invencible Sino que murió emboscado Por encontrar los monstruos del abismo Si yo hubiera estado en el equipo Seguro que había previsto el peligro Y podría haber avisado De que fueran con cuidado De no se metieran entre las líneas enemigas Desde entonces No dejé de culparme a mí mismo Hasta que escuché Lo que me contaron sobre Kachina Entonces por eso Que tal vez mi amigo Tampoco estaba muerto Sino que aún seguía luchando En el ruino de la noche Pero ¿Por qué lo sabemos? Esto ocurrió hace varios años Narcón Tepiro dijo Que los seres que hay allí Serán uno con el mar de alma Estoy dispuesto a intentarlo Por mínima que sea la esperanza Él y yo prometimos que Aunque nos pudiéramos acabar En el abismo Lucharíamos juntos Hasta el último momento Pero volviendo al tema Que nos ocupa Voy a empezar a buscar El concepto de nombre antiguo Es posible que mientras lo haga Aparezcan algunos fragmentos Dispersos de los alrededores Lo cual ustedes también Tendrán que recoger Y por otro lado También tenemos que estar preparados Para el combate Como la roca peritista Conecta a nuestro mundo Con el reino de la noche Puede que también emerge El poder del abismo Coño de una también La madre que va a perder Esa cosa habrá de ser Uno de los fragmentos Que mencionó Bichama Acerquémonos a ver ¿Ve coge el fragmento? O para llenarlo Ok Listo, ¿no? ¿Tres? ¿Tres de tres? ¿Otros más? Yo seguro que pronto Van a venir los enemigos ya Está pegando que llene esto Para Recuerde los fragmentos Del nombre antiguo Está viendo Cuál es exactamente El nuestro Ahí estoy comenzando A escuchar la música Ya se viene Ya Ya viene ¡Ah! Apareció un monstruo Cuidado Ya sabía yo No, lo peor de todo Es que son Los bichos estos Epa, 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 epa Tranquilícese Todos calmados Y ahora ¡Bum! Y tú ¡Bum! Dios 129.000 Acabo de ver ahí O que cosa mía Deja de estar llorando Y muérete Ok Y ahora ¡Ah! No me jodas En serio Justamente me vas a sacar Bichos de fuego Cuando tengo ¡Ah! Que son hijos de puta ¿Eh? Toma Toma, toma Toma Y tú ¡Balabingpinga! Sigue recogiendo fragmentos Del nombre antiguo Falta mucho, bichama Ya casi está Esperen un poco más No, no, no Si yo puedo esperar ¿Sabes? Pero Si vienen los bichos También se me vuelve complicado Ok, 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 ok Por acá Listo Listo Eh, listo Falta uno Creo que va a faltar uno ¡Fuck! Justamente se rompió Y este Vamos, vamos, vamos Decaparezca más Decaparezca más Este Y este Ya está Ok Que nos vamos a Teletransportar ¡Bichama! ¿Qué estás haciendo, bro? Oh Uh, el nombre antiguo de ella Claro, la de esta ¡Rápido! ¡Tomen! Ok Encontré el nombre antiguo de Kachina Aguanta, Marco Solo un poco más Oh, ¿qué está haciendo este tipo? Maldición El poder del ánimo Cada vez más fuerte Y... Por favor Que lo logre Que nos ayudó El ánimo está corrayéndole el cuerpo Bichama Si sigues así Debería haber muerto hace 5 años Se lo ruego Solo necesito un poco más de tiempo Solo un poco más Te ayudaré a ganar tiempo Oh, lo va a purificar Oh, que go... Que goderes Que goderes Que goderes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mi te fallece! ¡Fue con dos manos! ¡Fue con dos manos! ¡Fue con dos manos! ¡Dios! ¡Fue con dos manos! ¡Encuéntralo! ¡Wow! ¡Coño! ¡Ven la madre que lo parió! Este poder ¿Estás bien? No aguantaré mucho más Maldición ¿Por qué no puedo encontrarte? ¿Por qué? No podemos esperar más Morali Sepáralo de la piedra Ya lo he intentado Pero el poder del ánimo Está tan pegado a él Que es como si estuviera atada La roca peritista Con una cuerda invisible En ese caso No nos queda más de miedo Si tal Y lo siento ¡Apartense! ¡Uh! Tiene un arco ¡Chaska! ¡Espera! ¡Uh! ¿Lo encontraron? ¡Uh! ¡Qué God se ve esta imagen! ¡Qué God se ve! ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¡Auch! ¿Qué acaba de pasar? Parecía como si la roca peritista Hubiera explotó Si nos hubiéramos quedado De brazos cruzados El poder de la roca Se habría salido de control La única forma de detenerla Es la rompiéndola Es normal que se marearan Por un tiempo Tras la onda expansiva De la explosión Avisando a la próxima vez Que hagas así Fue un milagro Que nos diera tiempo Esquivarla Pero si dije que se apartaran Sí, por un segundo Antes de que se hagan explotar No todo el mundo Tiene tus reflejos Por poco nos arrastra A la explosión Bueno, tendré más cuidado La próxima vez Menos mal que el nombre Antiguo de Kachina No recibe a nadie Oye, ¿Y Bichama? Ay, no logro agarrar al amigo No encontré el nombre antiguo de Marco Probablemente haya desaparecido De verdad Y si desapareces el nombre antiguo También lo hace la persona Sabía desde hace tiempo Que eso era lo más probable Pero ya es demasiado tarde Era demasiado tarde Desde el momento en el que se fue Bichama Seguramente ya haya escuchado Todo tipo de consuelos Será mejor que lo dijimos Un rato solo Sí Eh, ¿Bichama? ¿Qué tienes en la mano Que brilla tanto? ¿En la mano? Pues... Oh Oh, si fue el nombre antiguo ¿Qué? Hey, Marco Hey, Marco ¿Dónde quedan fuerzas? Para luchar no Pero para hablar aún Me quedan unas pocas Ay, ¿por qué vamos a querer hablar? Nadie va a escuchar Nuestras últimas palabras No parece que realmente Moriríamos aquí No le tengo miedo a la muerte Pero no me creo Inimaginar cómo reaccionaría Mi madre cuando se entere En eso tengo una ventaja Mis padres murieron Hace mucho tiempo Así que no podrían sentirse mal Por mí ¿Pisak? Nunca pierdes la oportunidad Para llevarte la ventaja En ningún momento como este Se te da miedo En las despedidas Nadie va a escuchar Nuestras últimas palabras Dices Pero Pero... Y si Bichama Menos mal que no estás aquí No estés triste Y vive por nosotros Oh, hace que se lo conviene Oh, Dios Pude escuchar sus últimas palabras Parece que esta captura No fue tan improductiva Después de todo ¿Te sientes mejor? Hmm Sí De acuerdo con que fueran Al reino de la noche En realidad Yo también tuve mis dudas Al fin y al cabo Ayudarlas a encontrar Un hombre antiguo Que valía acercarlos A un límite peligroso Sin embargo Entiendo cómo se siente En la vida Hay tantas cosas De las que nos arrepentimos Y tan pocas oportunidades Para compensarlas A medida que la culpa Se intensifica en nuestro interior Vamos perdiendo Las cualidades más valiosas De un guerrero Así pues ¿Por qué no comenzar Directamente por el camino Más valiente? Hmm Sí Si pudiera volver al pasado Habría seguido a Marco Hasta el frente de la batalla Tenía la peorna Pero podía haber seguido Haciendo cosas Aunque al final Hubiera sido el mismo Al menos habría luchado Hasta el final junto a él Creo que por fin lo comprendo En la vida Hay algunos momentos críticos En los que Si no aprovechan la oportunidad No podrás volver atrás Sin embargo Ustedes aún tienen Esa bifurcación De su viaje Así que Espero que puedan seguir Hacer adelante Sin arrepentirse de nada Gracias Tus ánimos No me han llenado De determinación Te aseguraré Que traeré de vuelta A Kachima Les prometí Que la encontraría Y que no la dejaría sola Me anhelo de oír eso Qué raro Mi cuerpo está En cuanto al abismo Empieza a correr Te el cuerpo Una parte de él Se mezcla con los órganos Ni siquiera saltes Con su poder de purificación Puede eliminar Por completo sus efectos No obstante Ha sido gracias a él Que el abismo No te ha afectado Tan gravemente Si quieres Puedes enseñarte Algunos métodos Para luchar contra el abismo Como por ejemplo Reducir la frecuencia De la respiración O aprender a controlar Tu estado mental Lo está obteniendo Está obteniendo la paz En estos días Solamente De tu palmenta ¿Sí? Sabes mucho sobre este tema Solo es la voz De la experiencia Bueno Tener el nombre antiguo De Kachima Es un buen comienzo Lleguemos a la Bichama Con los ritoños arboreos E informemos a Guayna No tengo más remedio Que la historia De roca peritista Así que queríamos pedirle disculpas Aunque supongo Que lo entenderá ¿No? Eso O vendrá súper arrecho Una de dos Vamos a ver ¿Qué nos dice? Chuichu ¿Quién es esta? Jefe de los ritoños arboreos Chuichu ¿Es que te vas a quedar ahí parada? No sé ¿Qué quieres que te diga? Creo que sabes Perfectamente lo que quiero Señor Guayna Lo noto en su tono de voz De verdad Ustedes dos siempre igual Oh Volvieron Chuichu ¿Qué haces aquí? Ah No te hagas la tonta Con tu propia hermana Sabes perfectamente Por qué estoy aquí Ah Que esta es su hermana Oye Pero que cute Me encanta como no le dieron un diseño Ahí random de una NPC Disculpe Pero necesito un par de minutos Para hablar con Chaska Vamos Ven ¿Qué pasa ahora? Ay Disculpen Y esta es la hermana Menón ¿Quién era ella? Chuichu La hermana pequeña de Chaska Aunque en realidad no son hermanas de sangre Es una larga historia Ahora que lo dice Verdad que se refiere a la misma Como hermana de Chaska No soy yo quien debería contarles esto Pero bueno Tampoco es ningún secreto Verán La cosa es que Chaska fue criada por Kukusaurio Por lo que se de pequeña la abandonaron con medio de la naturaleza Por padecer una enfermedad rara El abismo la encontró y intentó devorarla Lo que desencadenó su deseo por sobrevivir Ese freguiente deseo fue la que salvó milagrosamente Pero también se hubiera en su interior la semilla de la lucha Luego fue adoptada por los Kukusaurios Junto a quienes peleaban allá donde fuera Podemos no saber por qué Pero puede imaginárselo perfectamente El caso es que al final Chaska volvió a la sociedad humana Y los padres de Chuichu la adoptaron Seguía teniendo la costumbre de pelear por cualquier cosa Así que Chuichu siempre la llevaba a disculparse con todo el mundo ¿Qué tiempo de aquello? Yo también peleé con ella cuando era pequeña Peleábamos y en un minuto después Estábamos como si nada Así que Chaska es peliona Así que es peliona Ahora ya sabe controlar sus deseos de pelea Y hasta hace de mediadora para resolver disputas entre la gente Pero sigue discutiendo con Chuichu Pensé que ahora que han crecido ya no discutirían Chuichu Me encanta el nombre Chuichu Así verdad es parte de mi culpa Chuichu me dijo que no dejara que Chaska hiciera cosas peligrosas Pero como ya saben en estas alturas Es difícil hacer que ha cambiado de opinión una vez ha tomado una decisión Oh, ahora entiendo ¿Por qué se dijo que no te estaba comportando como siempre cuando no dejaste el reino de la noche? Ah, ya Era por eso había Te aseguro que apoyo sus aventuras El momento de correr riesgo es cuando eres joven Por lo que cuando llegas a mi edad no puedes hacer nada de eso y te arrepientes Ahora sigue entiendo Chuichu Al fin y al cabo nadie quiere que su familia cercana arriesgue su vida de ese modo Era como que Hermanita, por favor Bien, ya estamos las dos solas Tienes un minuto para explicarte No tengo nada que decir Además, aunque no estés de acuerdo conmigo Sabes perfectamente que estoy haciendo lo que tengo que hacer Oye, cuando te pones en modo da igual todo Te vas al reino de la noche sin decir nada Y encima te lo tomas como si fuera un viajecito al extranjero Bueno, técnicamente el reino de la noche no está en natal, ¿verdad? Pero bueno, y encima intentas defenderte ¿No recuerdas lo que acordamos? Hay cuatro niveles de peligro Si no se trata de algo urgente Puedes participar en actividades peligrosas de nivel 2 Y como muchísimos de las situaciones muy malas Era nivel 3 Pero el peligro en el reino de la noche es de nivel 4 Y el máximo Y encima quieres ir a escondidas y sin decir nada ¿Cómo que a escondidas? Mi plan siempre fue ganar en el torneo Y entrar al reino de la noche con la cabeza bien alta Por otro lado, ¿sobornaste al señor Huayna o algo? Me permitió que te entendieras si hacías algo peligroso Pero al final no hizo nada ¿Crees que faltó su palabra? Y si te dijera que estaba tan decidida ir Que no había nada que el señor Huayna pudiera haber hecho Ni siquiera obligándome a la fuerza Ajá, lo sabía Intenté detenerte, pero tú te pasaste completamente de él Se trataba de un asunto importante, Shushu Harías lo mismo si estuvieras en mi lugar No me aclaras una cosa con la otra Yo soy yo y tú eres tú Yo soy médica y me encargo de la logística Si vas a meterte en una situación peligrosa En la que podrás perder el control en cualquier momento Es mi deber hacértelo saber Ah, sí, sí ¿Y qué más? ¿Pero cómo y qué más? Pues eso, que reflexiones y me prometas que no irás A ver, un momento ¿Esta es una de nuestras peleas normales o de la serie? Chasca, ¿te parece que estoy de broma? Pues déjame decirte algo también Tengo parte de la culpa de que Kachin esté en esta situación Así que no puedo quedarme de brazos cruzados Yo no soy así Pero tampoco eres la persona a la que te conviertes cuando pierdes el control Ese es un problema distinto ¿No eres tú quien deseas que es importante tener valores y sentido del deber? Si quiero vivir en Natran Tengo que demostrar que mis cualidades no merecen Pero también te diré que cuidarte de tu estado físico es igual de importante A veces hay que hacer sacrificios En fin, dejémoslo Si seguiremos discutiendo, la cosa se pondrá seria Y ni tú ni yo queremos romper el tejado de la casa del señor Juana ¿Me estás amenazando? Eso es una amenaza Chuichu, las hermanas pequeñas deben escuchar a los mayores Oh O sea que de verdad vas a ir a sin importar lo que yo diga Pero chasca, soy que es tu hermana Entonces apóyame Volveré Solo tienes que esperarme Oh Pues nada ¿Por qué tienes que ser tan insufrible? ¿Dónde la madre? Ah, y estas dos ¿Tienes algo que decir? Puede que no sean hermanas de sangre, pero tienen el mismo carácter ¿En serio? La última vez que le dije eso a Yu Yu Ella me preguntó exactamente lo mismo Y hasta con el mismo tono de voz No que tenga derecho a entrometerme en sus cosas Pero paso un poco más de tiempo con ella ¿Quieres? Puede que ambas sean unas chicas fuertes Pero eso no quiere decir que puedan sentirse solas en cierto momento Gracias No hay de qué Bueno, si ya terminaron con la roca espiritista Deberían devolvérsela Según Kini se trata de un importante gesto ceremonial Así que estaré un buen Ah, pues verás Lo cierto es que Como extraña a Paimon el bar de pacotilla en momentos como este Podría ser como que la lira sagrada y arreglarla en un santamén Puede que devolvamos más de una roca ¿Eh? Le explican a Guayna todo lo ocurrido Coño, y yo está ¿Dé? Ya veo Bueno, si la vida de alguien estaba en juego Entiendo que no tuvieran otra opción El problema es cómo aplicárselo a Sintlali Ya saben cómo es con sus cosas En fin, ya veré cómo se lo explico Tenga mucho cuidado en el regno de la noche Estaré esperando a que regresen sanos y salvos Bueno, y tendrá que valer la pena Porque imagínate si rompimos esa vaina Ah, entrega me ubica el nombre antiguo de Kachina Ok Me ubica el nombre antiguo de Kachina Ok, vamos a ir yendo Y creo que lo podremos dejar por ahí O al empezar Lo del tema de las reputaciones, chicos Estoy muy indeciso, man Porque cada una tiene su besta de reputaciones Por ejemplo, creo que ella Completa desafío de calificación B, S No, esto no tiene nada que ver Te colecta 6, no No puedo ver dónde es que era lo de las reputaciones Pero... Que por ejemplo, aquí no hay reputaciones Hay reputaciones, pero en las diferentes tribus Luego voy a ver si eso es la reputaciones Voy a hacer uno Es que me gustaría grabarlo Pero es que luego... Coño, no... Al fin y al cabo también, coño La historia... Todo depende del este de reputaciones Por cierto, como yo subo hasta allá Vamos por aquí Sí que tal vez la grabé, tal vez no Es que tengo que de verdad hacerlas Es domingo Tengo un montón de cosas que hacer Yo siento que la reputaciones va a ser muy importante Porque quiero la esta de fuego Antes de que llegue fucking... Mawica Pero bueno, ahí veremos Si de todos modos puedo hacerlas diarias Ya luego... Voy a ver cómo sigo la historia Igualmente, la tomaré por una Si no... Es así Es que si no hago esa No voy a hacer ninguna Ok, tal vez la grave Pero si no me gusta Digo como que Ah, no, mira La podríamos evitar Tal y cual Pues seguramente haga... Haga otra... Haga otra cosa O sea, no haga... Las otras no las grave Todo dependerá Vamos a ver Porque al parecer La historia De las... ¿Cómo se llama esto? De... ¿Pero esto? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío Ah, del tema de la reputación Pues es diferente para cada uno Ya estamos aquí Tenemos el nombre antiguo de Akashina ¿Qué ha pasado en la arena de Sacrofuego? Es una historia complicada Les haré un resumen La Alcuente Piro les habla De un combate contra el capitán Y del sacrificio que tuvo que hacer Otra vez la Ofatui ¿Por qué se la pasan haciendo las suyas por todas partes? Alcuente Piro ¿No cree que si los Ofatui descubren que ha perdido su poder ¿Intentarán aprovecharse de la situación? Ay, por eso debe ser un secreto entre nosotros Si alguien se va de la lengua Nos meterá en un buen lío Sí Así es Ha perdido su poder Ok Me encantaría poder ofrecerles algún tipo de consuelo Pero con múltiples fracciones Buscando sus propios intereses La situación a la que nos enfrentamos No tiene nada de tranquilizadora Debe a mí la parte complicada Ustedes, concéntrense de su objetivo Yo también puedo ofrecer mi ayuda en el lugar de Alcuente Piro Mi fuerza tiene sus límites Pero haré lo que pueda Ah, qué humilde eres, Yan-san Todo el mundo conoce tu fuerza Eres el orgullo de la comunidad de la feracidad Alcuente Piro, lo siento Ustedes tienen tantas cosas en las que cargarse Y yo, mientras tanto, solo me preocupo por mis propios sentimientos No hay nada de lo que disculparse Todo el mundo tiene sus preocupaciones Incluida yo Así que entiendo cómo te sientes Si ya encontraron el nombre nativo de Kachina Vamos a dárselo Ok No entiendo cómo, pero Vamos a dárselo ¿Y Kinnich o algo? Uy, si mostraron eso es porque algo significa O no ¿Qué es todo esto? ¿Está en la habitación de... ¿Está en la habitación del Alcuente? ¿Lo conté, Piro? Parece, ¿eh? O sea... ¿Qué es este sitio? Oh, ¿ese no es el amuleto de Atea? Es bien visto, así es Este es el lugar en el que guardo toda clase de recuerdos Es la primera vez que he ido a este sitio ¿Cuántas cosas hay? Hay cosas de todas las tribus No debe ser fácil reunirlas todas Bueno, pues... Pueden considerarlo como mi afición Todo el mundo en Nátalán ha crecido escuchando historias de héroes Los objetos son una mejor presentación de los recuerdos de la memoria Aún tengo que hacer preparar algunas cosas para la ceremonia Si quieren pueden cruzar por aquí para matar el tiempo Y si tienen curiosidad por la procedencia de algún objeto Pregúntame sin problema Pues allá vamos Podemos explorar la habitación de la señorita Inspección a los recuerdos de la sala A ver... ¿De kit de pesca? ¿Qué es de...? Efectivamente, es un kit de pesca Pertenece al legendario pescador llamado Matabaru Lo conozco desde la taberna Una vez me habló de un pez gigante que estaba persiguiendo Y el minucioso plan que tenía pensado para atraparlo Vi una gran determinación y espíritu de lucha en sus ojos Para él, el mar es el campo de batalla en el que su honor está en juego Y consiguió lo que quería La siguiente vez que lo vi, estaba lleno de heridas y cicatrices Porque al parecer aquel pez habría sufrido la corrupción del abismo Mató a ese pez, pero también recibió heridas muy graves Que le impidieron volver al mar Una vez me preguntó al contepiro ¿Un pescador que no había podido regresar con su botín de pesca ¿Es un ganador o un perdedor? ¿Podemos creer que es un ganador? Yo también lo creo La experiencia vivida es mucho más valiosa que el botín de guerra Después de aquello me dio su kit de pesca Con la esperanza de que le diera un buen uso Oh, o sea, ¿también sabes pescar? Podemos hacer una competición en otra ocasión Ay, disculpa, hija, disculpa A ver, chasca, ¿qué estás viendo? ¿Será que la contepiro la riega a menudo? Yo quiero ver otra cosa Yansan Llega cuidado cuando toque algo Como este cuerno, por ejemplo Es más pesado de lo que parece Oh, sí, tiene cinturón ¿Eso es de que fue campeón o algo? ¿Qué cinturón tan grande? Más grande que la cabeza de Paimon ¿Qué es eso? La comunidad de la ferocidad es conocida por hacer mucho ejercicio Y celebrar la competición de fuerza Este cinturón es un símbolo de honor para la tribu Esa idea de fuerza podría haber sido la razón Por la que el cinturón original era tan pesado De hecho, incluso a dos personas les costaba levantarlo El problema era que incluso un guerrero súper fuerte acabaría agotado después de llevarlo Claro Así que aquí Tere, el dueño del cinturón, le cargó una tazano que hiciera una imitación idéntica Pero mucho más ligera que es la que están viendo ahora mismo Cuando entrenaba, se ponía el cinturón de imitación para protegerse de la cintura A Paimon no le engañan, en realidad lo que quería llevarlo siempre puesto es para alardear ¿Qué? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya hablamos con Jensan Vasija ¿Qué? A la madre, esta vasija está cool Aquí hay muchos frascos y opciones, ¿son cosas de alquimia? No, son objetos ceremoniales de los augres viento nocturnos Normalmente utilizados para reforzar la capacidad de comunicación con el reino de la noche y las wari Eh, Yamaya es la experta en ese campo y de hecho me ha enseñado muchas cosas Aunque siempre parece muy seria, en realidad tiene un gran sentido de humor Me regaló estas cosas porque a su discípula no le gustaban estos objetos tan tradicionales Lo que contiene no es tan especial como piensan A excepción de esa gran vasija del centro, esa sí tenía muchas ganas de regalármela Ay, te voy a hacer algo genial, ¿qué contiene? Jugo de uva ¿Qué? Ah, ¿qué pasa? Está muy bueno, aunque pronto se echará a perder Coño, ¿estamos hablando tan normal con Larconte? Me parece muy raro No sé por qué Eh, un amuleto que es el de esta Mira, ella tiene la espada, tú A ver Este es el amuleto de Atea Ya lo conoces muy bien, ¿verdad? Es aquel que ha acompañado durante toda su vida y le ha dado buena suerte durante muchas batallas Sí Y esto, arma Esta es tu arma de combate, hija ¿Qué arma tan grande hay aquí? ¿De qué tribu es? Oh, ese es el arma de Tenoch, un héroe que hace 500 años Técnicamente, hablando, él no pertenece a ninguna tribu ¡Mira que hay una foto! La exiliaron por ciertas razones antes de que ocurriera el desastre del abismo ¿La exiliaron? No hubo más remedio que imponerle ese castigo, pero él lo aceptó Pues pensaba que era lo que más se merecía Sin embargo, cuando lo mismo atacó, la tribu necesitaba recurrentemente a alguien poderoso que pudiera guiarla hacia la batalla Y no había candidato más valiente y determinado que él Unió a las seis tribus y consiguió grandes hazañas en la guerra Pero como había perdido su nombre antiguo, no pudo regresar vivo ni usando la oda de resurrección tras la batalla Y así fue como quedó enterrado en Natran junto a las incontables guerreros y personas que perdieron su vida ¿Qué historia tan increíble? ¿Verdad que sí? De hecho, todo el mundo conoce las hazañas de Tenoch, incluso hoy en día A ver, ¿puedo ver esta foto? Lol, mira Mira, me puedo sentar Mira, soy el arconte peor ahora Amén Esta foto está bien cute, mírenla Es el pap... Lo que supongo que es el papá, ¿no? La mamá Y el arconte, ¿no? O la... Es que tiene... Es una niña Tiene como un hermanito, un hermanito Bueno, eso lo vamos a descubrir en el siguiente episodio Ya fue mucho por este capítulo Ya podemos obtener lo de Kachin Y creo, al menos siento que pronto va a regresar pues lo que sería Kachin Así que bueno, vamos a ver que nos espera en el siguiente capítulo Recuerda, no se lo pierden, dale like, suscribirse y activa la campanita Para que no se pierda ninguno de estos capítulos Y nada, espero que les cuide mucho Y creo que como van a ser bastantes de Genshin Voy a tratar de subirlos también los fines de semana Para que tengan un extra ahí Pero para que puedan también chequearse todo lo de la historia de Natran Así que nada más Espero que les haya gustado Y nos vemos en los siguientes capítulos Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!